El Consejo Estado de China ha aprobado el borrador de plan para desarrollo del distrito de Tongzhou como el subcentro de Beijing. El proyecto se completará en 2035 y contará con una población estimada de 1.300.000 personas. Tongzhou será un centro administrativo municipal subsidiario de Beijing. Además será la sede de las principales agencias administrativas locales y de los organismos con funciones no capitalinas. El distrito aportará servicios de negocio y apoyo a la cultura y el turismo. El plan limitará la densidad de población del distrito a 9.000 residentes por kilómetro cuadrado. Las áreas de construcción urbana y rural de Tongzhou estarán limitadas a 100 kilómetros cuadrados. El gobierno ha asegurado que la gente será la prioridad por lo que el distrito contará con una red de transporte ecológico, infraestructuras municipales, bonitos paisajes y servicios culturales. CGTN en español.